Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un super nuevo video para el canal. Como les dije la vez pasada, el siguiente video va a ser buenísimo y este video es buenísimo. Pues acaba de ser presentado el Xiaomi 12S Ultra con funciones de la cámara Leica y ya tenemos esas funciones para cada uno de tus dispositivos. Yo lo voy a hacer la prueba aquí en mi teléfono personal, pero espérate que también lo vamos a probar en estos otros dispositivos y a ver si uno de estos es tuyo y vamos a ver si es que realmente funciona. Así que no te hago esperar más. ¿Quieres tener las funciones de la cámara Leica en tu teléfono? Empezamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí voy a hacer yo también las pruebas en mi teléfono personal, el Xiaomi 12 Pro. Fer Zavala, ¿por qué haces las pruebas en teléfonos de gama alta? Chicos, yo también lo hago en mi teléfono personal para saber que no hay errores, que no hay virus, que no hay cosas que van a dañar a nuestro teléfono. Yo también lo hago en mi teléfono personal y si es que funciona, también los puedo compartir con ustedes. Chicos, vamos a tener las funciones de la cámara Leica, esta cámara que recién acaba de ser salido hoy. Así que si tú valoras este esfuerzo, valoras esta dedicación, dale por ahí una manito arriba que estoy seguro que me va a gustar muchísimo. Déjame un comentario que te voy a estar respondiendo tan pronto como pueda. Y vamos rápidamente entonces a hacer esta configuración. Lo primero que vas a hacer es vas a ir al link que te voy a dejar aquí abajo. Chicos, les estoy dejando links directos. Dale una manito arriba, déjame un comentario si te gustan los links directos. Dime ahí, me gustan los links directos. Y vamos a ingresar rápidamente al link directo. Les va a salir algo así como ustedes pueden leer aquí. Leica, cámara, Fer Zavala. Le damos tap en descargar. Es bastante sencillo este proceso, ustedes lo saben. Pero espérense, espérense que tenemos que ver si es que funciona en estos otros dispositivos. Le hemos dado ahí en aceptar. Solamente esperemos que descargue. Y acaba de descargar el archivo. Entonces lo que vamos a hacer es solamente instalarlo desde aquí. Vamos a actualizar. Nos aparece como si fuese una actualización. Le damos tap allí en actualizar. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Solamente esperemos. Se instala como ustedes pueden ver. Vamos a tener las funciones de la cámara Leica del Xiaomi 12S Ultra. El teléfono que acaba de ser lanzado. Le vamos a dar tap aquí donde dice abrir. Y vamos a ver si abre la cámara. Sí, efectivamente abre la cámara. Y como ustedes pueden ver, desde allá ya tiene un look diferente. Tiene un look así con puntos rojos. Que resalta bastante esta opción de la cámara Leica. Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo un teléfono que no tiene esa función de la cámara Leica. No me aparece ningún punto rojo debajo de la cámara. Solo me aparecen las opciones en amarillo, celeste o en la opción que yo decida. Ahí ustedes pueden verlo. Es un poco distinto. Pero aquí sí me aparece mucho mejor, como ustedes lo pueden ver. E incluso cuando yo hago tap aquí en los filtros, chicos. Miren lo que sucede. Me van a aparecer estos nuevos filtros. Voy a ponerlo, este blanco aquí a un costado. Para que ustedes puedan ver. Leica Vivid. Si yo voy al siguiente filtro, Leica Nat. Y si yo voy al siguiente, Leica Black and White Nat. Y si voy al siguiente, Leica Black and White HC. Ahí son los nuevos filtros que se han añadido. Luego ya tenemos los que nos venían normalmente en el teléfono. Miren, estos son los nuevos filtros de Leica. Y no solo queda en eso, chicos. Sino que vamos a hacer algo más. Vamos a ir aquí a la parte superior. Y vamos a ingresar aquí donde dice Ajustes. Ingresamos a Ajustes. Y por lo general nosotros tenemos aquí la marca de agua con hora fecha. La marca de agua del dispositivo. Pero nos va a aparecer una nueva marca de agua donde dice Marca de Agua Leica. Aquí ustedes lo pueden ver. Que me va a aparecer aquí con una leyenda debajo de la fotografía. Vamos a hacerle tap aquí. Y vamos a habilitar esta marca de agua Leica. Vamos atrás. Y vamos a hacer una fotografía. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ponerlo quizás en gran angular. Aquí está. Y vamos a hacer una fotografía. Tap. Aquí está. Vamos a ingresar a la foto. Y vamos a ver que nos aparece ya este marco de agua. Ahí ustedes pueden ver. Nos aparece Xiaomi 12 Pro. Y nos aparece con información de la foto. Bastante interesante. Vamos a hacer una fotografía más. Aquí hacemos tap. Y vamos a esta parte. Y como ustedes van a poder ver. Aquí me va a aparecer ya la información. Xiaomi 12 Pro. Y nos aparece la información de la foto. Ahora, la pregunta del millón. ¿En qué otros dispositivos funciona esta aplicación de la cámara de Leica? Pues vamos a dejar este teléfono aquí. Y vamos a tomar el teléfono que sigue. Este es el teléfono, el Xiaomi 12 normal. Así que vamos a ingresar aquí a la aplicación de la cámara. En este caso lo tengo aquí abajo al centro. Y como ustedes pueden ver, también está funcionando la cámara Leica. Yo ya la he instalado para no gastar mucho el tiempo. Ahí ustedes pueden ver. Ya aparece, incluso me va a aparecer también estos nuevos filtros. Como ustedes lo pueden ver aquí. Leica, Leica y Leica. Nos aparecen estos nuevos filtros para que nosotros podamos utilizarle y sacarle el máximo provecho. Entonces, con el Xiaomi 12 está funcionando. Vamos a dejar aquí el Xiaomi 12. Ahora vamos con el Xiaomi 11T. Xiaomi 11T. Si ustedes tienen el Xiaomi 11T o algún teléfono que sea de la misma gama. Vamos a ingresar entonces aquí a la cámara. Y vamos a ver, como ustedes se pueden dar cuenta, ya estoy utilizando también la cámara Leica. Y está funcionando con normalidad. Aquí no he agregado todavía la marca de agua. Entonces, vamos aquí a los tres puntos. Vamos a ajustes. Vamos a marca de agua. Y vamos a agregar la marca de agua de Leica. Aquí está. Ya me aparece esta función. Vamos a hacer la prueba. Tomamos la foto. Vamos aquí. Y me aparece ahora la marca de agua de Leica. Genial, ¿verdad? Muy bien. Xiaomi 11T funcionando. Vamos con el siguiente. El Redmi Note 11 Pro 4G. Si tú tienes un teléfono de esta gama de la serie Redmi, vamos a hacer la prueba. Este es el último de la serie Redmi. Vamos a tomar la fotografía. Vamos a ver si nos aparece la marca de agua. También nos aparece la marca de agua en esta parte. ¿Nos aparecen los filtros en la serie Redmi? Pues, pues vamos a ver. Sí, nos aparece también los filtros de Leica en la serie Redmi. Fersa bala, pero lo estás probando en uno de la serie Redmi, en el último que ha salido. Entonces, vamos a probarlo con el Redmi Note 8 Pro. Vamos a hacer la prueba. Ingresamos a la cámara. Y como ustedes pueden ver, está funcionando. Ya me aparece aquí en rojo. En rojo aquí vamos a hacer la fotografía. Y ahí está. ¿Me aparece la marca de agua? No, no me aparece la marca de agua. Pero me aparecen los filtros. Sí, aquí están los filtros. Leica Vivid, Leica Nat, Leica blanco y negro y Leica blanco y negro. Aquí yo puedo ingresar a los ajustes. Y si es que me aparece la opción de poner marca de agua, lo puedo poner. Desafortunadamente, no sé por qué aquí en el Redmi Note 8 Pro no me aparece. Pero sí me aparece solamente de agregar la fecha y la hora de las fotos. No me aparece la marca de agua. Estoy seguro que si me aparece, yo voy a poder habilitar esa función. Pero de momento no he podido hacerlo. Así que si tú sabes cómo hacerlo, déjame aquí abajo en los comentarios cómo hacerlo. Ahora sí, la pregunta del millón. Fersa Bala, ¿funcionan los teléfonos de Poco? Vamos a hacer la prueba también. Aquí estamos en la cámara. Lo acabo de instalar y vamos a ver. No me aparece, chicos. He instalado la cámara, pero como ustedes pueden ver, no me aparece. Fersa Bala, ¿qué hago si es que a mí también me falla y no me aparecen estas funciones? ¿Qué hago si es que quiero regresar a la cámara anterior sin las funciones de Leica? Ya no me gusta la cámara de Leica. Lo he tenido un tiempo. ¿Cómo lo desinstalo? Es bastante sencillo, chicos. Si a ustedes les falla, como en el caso mío en el Poco, no se asusten. Si es lo primero que tienen que hacer, no asustarse. Y si es que a ustedes también ya no les gusta esta función, lo único que van a tener que hacer es mantener presionado la aplicación de la cámara, ir a Información. Y lo que vamos a hacer acá es, en esta opción donde dice Desinstalar Actualizaciones, lo único que vamos a hacer es hacer tap aquí y vamos a desinstalar esta actualización que hemos hecho de la cámara Leica. Así que no va a haber ningún problema. Después de hacer eso, como ustedes pueden ver, voy a ingresar aquí a la cámara y me está abriendo la cámara sin ningún problema. Aquí me pide los permisos porque es como si recién estuviese abriendo la cámara y no hay ningún problema. Mi teléfono sigue funcionando con total normalidad con la cámara que yo tenía por defecto. Desafortunadamente, en la serie Poco no está funcionando, al menos en este Poco X3 NFC no está funcionando, les ahorré el trabajo. Pero en la serie Xiaomi y la serie Redmi sí lo está. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Y nos vemos en el próximo video que va a estar buenísimo. Suscribirte no te cuesta nada, pero a mí me ayuda mucho. Nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye, bye. Bye.